¡Buenos días a todos! Estoy aquí hoy con mi brother que bueno... no se acusaron Intento número 2 estoy aquí con mi hermano que bueno, este fin de semana no hay cursa y entonces pues... no olvides el mismo no vale, intento número 3 no hay cursa no hay cursa y digo, ¿qué hacemos? pues venga, vamos a nadar ahora que vuelvo con los entrenadores de triatlón pues toca nadar y hemos nadado un poco ¿qué me pasa a mi nadando? que no muevo los pies no muevo los pies y pierdo un montón de esfuerzo entonces, hoy por hoy es mi peor segmento en el triatlón pero bueno, me defiendo porque ahora creo que no me pongo de boca arriba y me pongo a nadar igualmente como el neopreno pues flotamos pues venga tú pa'lante entonces, hemos nadado entonces, ahora veréis un poquito el vídeo, ¿no? de estas tomas que hemos nadado un poco de postura que nos falte, ¿no? para terminar el año y ya está y ahí va, dentro vídeo corten y ya apagó el bol ¡Vamos! 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 Y nada, pues eso ha sido todo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo como veréis, pues nada era un poquito así en el gimnasio nadando, ¿no? con aquel brother que bueno, también nada un poco se queda tercero en una competición de espaldas es lo único es lo único que hace nadar porque bueno ahora está intentado correr que vais a tener sorpresa también el año que viene con aquí el presente con el Menda, ¿vale? tendréis sorpresa tendréis sorpresa yo ahí lo dejo porque todavía no estoy diciendo nada de mi sorpresa que va con su sorpresa así que es un pack sorpreso sorpreso y ya está espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que os suscribáis por este botoncito aquí que lo pondré por encima de mi cabeza y que veáis este vídeo que lo pondré tapando la cabeza de mi hermano y nada nos vemos la semanita que viene que tenemos cursos en ASO va a ser con amigos así de tranquis así que nada muchísimas gracias por estar ahí otra semanita más